Jugó con todo entre dos equipos tradicionales del campeonato uruguayo. Bonitos goles para este empate. Aquí tienen algunas escaramuzas previas a los goles. Los primeros tiempos, en todas las canchas, terminaron 0 a 0 hoy. Fue increíble. Los goles todos se produjeron en los segundos 45 minutos. Allí está Barrios picando. El centro, la pelota que va afuera. Defensor que ataca. Ahí está Quileli. Cruce de pelota. Muy lindo gol. El primero del partido para el equipo de defensor. El toque de tejera. Quileli que la para de cacheté. Da medio giro y allí no la puede agarrar nadie. Golazo. El futbolista Quileli para el equipo de defensor. Wanderers buscaba afanosamente el gol del empate. Antes, las expulsiones de Carballo y de Falero. Pero aquí otra vez está Barrios, que frente a Peñarol fuera gran figura. Hoy volvió a repetir. Acción corta. Alguien que la erra. Varón que entra. Y Varón decreta el tanto del empate para el equipo de Wanderers. Uno a uno en el parque Alfredo Víctor Viera. Le quiso pegar con todo el delantero bohemio le erró. Y allá atrás, Varón.